La gran belleza, un paseo de derroches por Roma, es una película ganadora indiscutible del Oscar a la mejor película extranjera. La gran belleza, dirigida por el italiano Paolo Sorrentino, llega a la sala de Cineteca Alameda del 2 al 6 de abril. La gran belleza narra la historia del escritor de un solo éxito reconvertido en periodista, Jeb Gambardella, el día en el que cumple 65 años, pues decide replantarse su bohemio y superficial estilo de vida obligándose a no hacer nada que realmente no le apetezca llevar a cabo. Su director, quien recientemente ganó el Oscar a mejor película de habla no inglesa por la gran belleza, deja ver las grietas que posee la sociedad burguesa y en especial la de su propio país, una imagen de Roma que recuerda por momentos el trabajo que hizo en su momento el cineasta Federico Fellini. La gran belleza se presenta en Cineteca Alameda del 2 al 6 de abril como estreno exclusivo, con tres funciones a las 15.15 horas, a las 18 horas y 20.40 horas. Tiene una cuota de recuperación de $40 pesos para el público en general y de $25 pesos para estudiantes y tarjetavientes de IMPOJUVE e INAPAM. Puedes consultar la cartelera en www.cinetecalameda.net diagonal sitio y en las redes sociales. Amigos de Plano Informativo, aquí tienen esta invitación para que no se pierda la gran belleza. Mi nombre es Edna Hernández, recuerde visitar nuestro portal www.planinformativo.com, en Twitter nos encuentra como en Rueda Plano Informa y en Facebook Plano Informativo.